Bueno, les presento aquí a nuestra bella gatita, la Himalaya Blue Point, hermosa, que hoy se va para su nuevo hogar. Vamos a entrarla en este momento, a bañarla, a hacerle spa, a inmunizarla, está un poquito sucia la cara, entonces va a quedar como una muñeca. Vamos a bañarla. Bañándole los ojitos a esta bebé, y ya por ser blanca, pues obviamente tienden como a mancharse su pelaje. Yo utilizo un guante que es muy bueno cada vez, porque puedo restregarles con mucho cuidado. Ella es muy noble, ella se deja hacer todo, ¿cierto, muñeco? Muñeca. Bueno, nosotros acá les tiriamos agüita, acá se bañan estos viejitos peludos con agüita calientita. Aquí ya vamos a empezar el proceso de mojarla. A ellos no les gusta el baño, los gatos no son amantes del agua, pero es algo que debemos acostumbrarlos desde chiquis, para conservarles la piel en buen estado, igualmente el pelito, su pelaje, que sea un pelo excelente. Bueno, ahora vamos a proceder a echarle este jabón que es el clorexin. Es un jabón excelente, aquí lo podemos ver. Es un jabón antiséptico medicado, cuida la salud del pelo y de la piel. Realmente yo lo recomiendo, siempre nuestros gaticos se han cuidado con este jabón. Su pelaje y la piel siempre lo deja mucho más sedoso, lo cuida, pues todo lo que hacemos acá y lo que les aplicamos son nuestros productos, son medicados. Vamos a aplicar ahora nuestro shampoo Sulfi Cure, que es un shampoo medicado con Sulfi Crani y con Aloe Vera. Esto es especial para prevenirlos a ellos de los ácaros. Aquí vamos a aplicar una buena porción y empezamos a restregarlo por todo el cuerpito. Bueno, ahora vamos a echarle a esta muñequita, esta muñequita shampoo BM, que es un shampoo medicado también para prevenir los de las pulgas. Vamos a aplicarle una buena dosis de shampoo, no hay que ser tacaños, hay que ser bastante generosos con el shampoo y dejarlo que actúe de 5 a 8 minutos para que haga el efecto deseado. Ya estamos terminando con esta muñeca, que no le ha gustado ya mucho el baño, ha pataleado un poco, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, vamos a seguir con el proceso, vamos ahora a secarla y a pasarle ese cepillo para dejarla hermosa. Bueno, ya estamos acá con esta muñeca que tiene mucho frío, ya vamos a proceder a secarla bien y a pasarle el secador, a poner la bella para los papis. Acá ya estamos, en el proceso de secado. De esta muñeca. Bueno, aquí ya con esta muñeca ya vamos terminando, vamos a echarle ahora este talco que es canamor, que es como un baño seco, él tiene un aroma delicioso y también los ayuda a eliminar hongos y bacterias. Él es granulocito, parece que fuera como un poquito arenoso, así que vamos, vamos a echarle, vamos a echarle una buena cantidad. Suavemente lo espolvoreamos por todo el cuerpito, ya que como ellos son chatos, pueden con facilidad metersele el polvo por la naricita y llegar a sus bronquios. Entonces, ahí estamos, en la colita le echemos otro poquito. Esto nos ayuda mucho a dejarlos esponjositos, ya que huelan delicioso, estos muñecos. Bueno, ahora vamos a inmunizarlos con esta pipeta de Frippostar, que es una pipeta antipulgas. Aquí le vamos a abrir esta partecita de la nuca, que se le vea bien el caminito de la piel, y por el peso que ella tiene, vamos a aplicarle dos sprays. Esperamos unos segundos a que se seque, y luego vamos y procedemos a cerrar de nuevo el pelaje. Hay que tenerlos apartados de otras mascotas cuando se les aplica esta pipeta, porque esto es a base de Fripponil, que es un veneno antipulgas, y puede causarle daño a nuestras mascotas. Si llegan el uno a morder al otro, pues se ponen a jugar y demuerden la nuquita. Entonces, hay que mantenerlos alejaditos. Ellos se secan más o menos en 15 minuticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!